8 de la mañana, 48 minutos, 14.09 la actual temperatura, estamos abriendo, Rodolfo, ya nuestro desayuno. Exactamente, con la presencia de Julio de Chiribetti, quien es el Secretario General del Municipio, pero a la vez es el Jefe de Campaña del Doctor Miguel Lunghi. ¿Cómo le va, Julio? Bienvenido. Muy buen día. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Objetivo cumplido? Bueno, sí, por supuesto que felices y también con muchas responsabilidades, ¿no? Digo, el respaldo de la gente tiene varias lecturas. Uno es de gratitud para todos los tandilenses, como dijo el Intendente, que lo votaron, y también el mensaje de aquellos que no lo acompañaron, de un Intendente que durante 16 años y en estos próximos cuatro intentará tener un gobierno que nos comprenda a todos los tandilenses. También te pone responsabilidades, tamaña adhesión, ¿no? Es un logro que en un quinto mandato el 55% de la población te respalde y te dé nuevamente la posibilidad de conducir los destinos de la ciudad de cara a una fecha tan cara para todos los tandilenses como va a ser el cumplimiento de los 200 años 4 de abril de 2023, que lo van a encontrar el Intendente Lunghi siendo el Intendente del Bicentenario. Es un hecho tandil, lo que tengo como conocimiento va a ser el Intendente número 31, desde 1886 a la fecha, y la verdad es que es el Intendente no solamente que en tiempos democráticos más va a gobernar, sino que además Tandil es una ciudad que ha tenido, también esto no es una característica común, más del doble de Intendentes Radicales que Peronistas. Miguel estaría siendo el décimo tercer Intendente Radical y dos del MID. No se da esto en muchas ciudades, la verdad que es un orgullo que en la historia de Tandil la Unión Cívica Radical, también como partido político, haya estado tan presente en las acciones de conducción en distintos periodos. Ese perfil hacedor de muchísimos de los Intendentes, uno podría decir Américo, pero podría decir Pepe Lunghi, o podría decir Maritorena, Antonena, que no son solamente calles, han sido Intendentes Radicales y Miguel de alguna manera viene a coronar una etapa gloriosa para... ¿Un mérito propio o deficiencias ajenas? Bueno, en general convergen factores, en los logros electorales y en las situaciones adversas convergen factores, nunca es una cosa blanca o negra, creo que el liderazgo reconocido por los tandilenses es el Intendente y hay aciertos del Intendente y aciertos del equipo de gobierno, pero fundamentalmente el Intendente. La gente vota en Tandil y en muchísimas ciudades vota liderazgos, vota vecinos, vota vecinos que sean previsibles, vecinos que tengan austeridad, vecinos que hagan una buena administración, vecinos que tengan creatividad y creo que el Intendente comprende todos esos factores. En el caso de nuestros adversarios, me parece que se dio una característica muy particular, ya remarcada la unificación del peronismo, un candidato joven que obviamente tiene proyección, pero lo planteamos en alguna entrevista los días anteriores que nosotros percibíamos y teníamos confianza que el vecino mayoritariamente iba a elegir previsibilidad y creo que lo que le da Lungui, por lo menos a un sector de la comunidad, es esa previsibilidad, no el piloto de tormentas del cual hemos hablado. Hemos pasado años complejos y sin embargo el Intendente condujo estos tiempos haciendo una buena administración de las tensiones, haciendo una buena administración de los recursos, generando acciones, comentábamos fuera del aire, este fin de semana, no es que pasan las elecciones y todo se paraliza, tenemos la noche de los museos, tenemos la primera fiesta del queso tandilero que es un trabajo en conjunto con el clúster quesero del municipio y tenemos la noche de los museos, es decir, una actividad fecunda. Y la farándula. Y la farándula. Tandil tiene sus rasgos, sus particularidades y además tiene un concepto de tandilinidad que es ese tandilense orgulloso por vivir en la ciudad en la cual vive. Esto no significa que no tengamos dificultades, no significa que no haya situaciones de seguridad, que no haya bolsones de pobreza como los hay en todas las ciudades. Ahora, tiene una media a tandil de diversidad productiva, una media de servicios, una media de ciudad de referencia en la región, que creo que ese va a ir acentuando. Me parece que algunos de los logros del intendente deberán ser algunos de los ejes por venir. El acuerdo del Bicentenario, uno de ellos, me parece que el acuerdo con la universidad tiene que trascender a Lungu y a Tazara como intendente y como rector. Tiene que ser una pata de política pública asociada, de gestión asociada, camino al Bicentenario. Me parece que ese es el desafío que desde el punto de vista de lo que se define como intangibilidad de la política, como capital social, como chequera de vínculos, creo que el rector y el intendente tienen que consolidar lo que felizmente se ha dado y es un acuerdo institucional. En lo inmediato, a partir del 10 de diciembre, ¿qué se viene para Tandil? Bueno, yo podría dar una visión de lo que venimos charlando, pero también desde lo personal. Me parece que el tiempo que viene es un tiempo de acuerdos, de consensos. Me parece que esto que decía del acuerdo del Bicentenario, pero me parece que también se viene consolidando un liderazgo regional de Tandil. Lo de Globan de Ayer no es una cuestión menor, ¿no? Es una clarísima decisión de una empresa de invertir en Tandil y no en otras de los 13 o 14 países donde está Globan. Y en otras de las ciudades que podría haberlo hecho en capital. Y decide esta inversión en Tandil por lo que significa el pueblo tecnológico, por lo que significa la carrera de ingeniería en sistema, por lo que significa la industria del software, porque me parece que en el futuro probablemente debería, es algo que se ha venido charlando, una parte de las 220 hectáreas que quedan de la huerta a ser para un parque de cuarta generación del municipio y para el polo tecnológico de la universidad. O sea, ese Tandil protagonista es un Tandil que se viene. Ese Tandil de la construcción de capital social es imprescindible. Porque, digamos, los municipios les va a costar cada vez más gobernar con liderazgos excluyentes. Van a requerir de alianzas estratégicas, de aliados estratégicos. No solamente en el orden local, sino también en el orden nacional. Porque hay una sociedad también inestable. Cuando uno piensa en el futuro, desde la política pública, hoy lo podríamos hacer a no más de cuatro años. Es imposible pensar, no es imposible, uno puede hacer proyectos o planes estratégicos de más plazo, pero la dinámica de la sociedad te va llevando a tomar determinaciones de lapso más corto. Creo que planificar los próximos cuatro años, por lo menos planteados en dos. Porque hoy hay una comunidad que cambia rápidamente, que tiene menor tolerancia a determinadas cuestiones, que es una sociedad, lo que Baumann llamaría la sociedad líquida. Y en este sentido, yo creo que el tiempo que viene también en lo político deberá recorrer en el orden local de otros consensos y de otros acuerdos. Está Julio Ricciaribetti, jefe de gabinete, fue el jefe de campaña también de estas últimas elecciones, en lo que fue Cambiemos en realidad. Contanos, Julio, cómo viene uno de los puntos que se está trabajando, el nuevo gabinete, porque hay muchos desafíos. El doctor Lungui hace muchos años que viene trabajando, digo, más allá de su energía, de su propia energía, hay un gabinete que, bueno, tiene sus limitaciones también en cuanto al trabajo y hay que renovarlo. Acá algunas ideas tiró el doctor Lungui respecto a lo que se viene, fundamentalmente gente joven planteó y algunas otras cuestiones. Pero es uno de los grandes desafíos para el 10 de diciembre. Bueno, es un tema que obviamente se empieza a charlar, en esto siempre la última palabra la tiene el intendente sobre las decisiones de lo que sean recambios. Obviamente la necesidad de recambios siempre está porque los equipos de alguna manera se van agotando porque es necesario, no solamente juventud, digamos, juventud con experiencia. Yo creo que una de las características del gobierno es que tiene jóvenes con experiencia en la política pública. Es muy importante. Yo quiero revalorizar a la experiencia en la cosa pública, al tener un conocimiento de los tiempos del manejo, de la administración de la cosa pública. Me parece que hay una segunda, por decirlo de alguna manera, una segunda línea en el gobierno municipal que ha hecho una muy buena experiencia, que tiene mucho empuje, que son jóvenes que vienen de alguna manera pidiendo pista. Y el intendente deberá evaluar perfiles, características para cada una de las áreas, pero son las determinaciones que tiene que tomar el intendente. No soy yo quien debe definir ni los nombres ni los próximos nombres del gabinete. Es el intendente. En cada una de las elecciones el intendente es quien tiene la última palabra y es quien firma el decreto. ¿Serán muchos los cambios? Bueno, no, no. Yo creo que... Bueno, el intendente lo ha anticipado, va a haber cambios. Ahora, los cambios, a mi entender, tienen que estar atados a una mirada del próximo gobierno de los cuatro años, ¿no? Siempre hay como un debate si el técnico debe adaptarse a los jugadores que tiene o debe plantear un esquema e integrar jugadores que respondan a ese esquema que cree. Yo, en este sentido, creo que el intendente visualiza hoy un esquema y a ese esquema irá poniéndole los jugadores o integrando los jugadores que él crea que tienen el perfil. Yo pensaría primero en esa mirada de gobierno para el tiempo que viene, un escenario con el justicialismo gobernando la provincia y la nación. Esto no es una cuestión menor, con una serie de acuerdos estratégicos locales, de alianzas estratégicas locales, con un pensamiento de dos y de cuatro años como en dos etapas, con algunas cuestiones de agenda prioritaria. La Agencia de Cooperación e Inversiones es una de ellas. Me parece que el tema de pensar alguna cuestión relacionada con obras sanitarias en una figura de características tipo SAPEN, me parece que se va haciendo imprescindible. Este pensamiento de acuerdos con la universidad que nos integren con la CEPIT, con sectores del pensamiento estratégico, es imprescindible para el tiempo que viene. Y a partir de ahí, esos deberán ser los perfiles. Sucede que en este hay 40 días, hay que presentar el presupuesto, hay que trabajar sobre el presupuesto, hay que diagramar algunas cuestiones que tienen que ver con la provincia. Digo porque también en la provincia vamos a tener una diputada provincial que es Melissa Greco, el foro de intendentes radicales va a tener otro perfil que tuvo hasta ahora, habrá que ver si cambiemos, continúa o no continúa, o el radicalismo tiene su propio bloque y por lo tanto el foro de intendentes, qué rol va a cumplir el intendente en el foro de intendentes radicales. Bien, son días intensos de muchas horas, pero que en principio cada una de las decisiones que se empieza a tomar están en manos del intendente. Está el doctor, está, no, sí, vosotros tenés el doctorado. Psicólogo social, soy psicólogo social. Psicólogo social. Licenciado. Psicólogo social. Bien. Julio y Chirbeti con nosotros. Bien, perfecto. Seguimos hablando en el próximo bloque. Seguimos en el próximo bloque. Bueno, se viene también un consejo delibrante con mayoría absoluta, propia, digamos sin necesidad de desempatar. Veremos cómo se toma eso para el próximo periodo. A nueve minutos, continuamos en el desayuno de hoy con Julio y el Chirbeti, el jefe de campaña del doctor Miguel Lunghi. Bueno, habíamos comentado en el bloque anterior, bueno, que con el resultado este, con seis concejales que ingresan juntos por el cambio, bueno, evidentemente hay mayoría absoluta en el consejo delibrante sin necesidad de desempatar. ¿Qué es lo que significa esto para el día a día? Bueno, me parece que más del 90% de las ordenanzas se han aprobado por unanimidad, esto lo ha planteado el doctor Froelich acá. ¿Puedo decirte lo que le dije a Froelich? Sí. ¿De las que se trataron? Sí, pero hay muchas que la oposición reclama que ni siquiera se tratan. No, está bien, no estoy en condiciones de responder cuáles no se han tratado. Yo creo que la dinámica del consejo del liberante en Tandil es una dinámica, me parece, de cierto diálogo, consenso, y así va a ser, va a tener la misma cantidad de concejales, los que se pusieron en juego se renovaron, y yo tendría la expectativa y seguramente la tendrá el intendente que el doctor Froelich continúe presidiendo el consejo del liberante, me parece que es un hombre de diálogo, que es un hombre que ha demostrado que puede administrar las tensiones propias de la cuestión legislativa, es un nexo con el Ejecutivo de fuerte presencia, así que, pero me parece que hay que profundizar o por lo menos mantener los espacios de diálogo que se tienen, es cierto que, bueno, hay, me parece, dos miradas sobre el bloque de integrar, una es la de Nilda Fernández que claramente se ha expresado a favor de Iparraguirra en la campaña, y otra es la de D'Alessandro, que ha acompañado la candidatura del intendente Lungui. Y que ha sido candidato también. Me parece que ha sido un candidato, que ha sido uno de los candidatos a diputados provinciales, y me parece que en ese plano tendrá que haber también un marco de diálogo con D'Alessandro, ¿no? Con Nilda es imposible. Imposible. Mirá, yo creo que hay que dialogar con todos, también es cierto que el Loto tiene que tener expectativas de dialogar con vos, ¿no? No ha mostrado ni la expectativa de dialogar con el gobierno de Lungui. Hablaste del acuerdo del Bicentenario como uno de los principales desafíos. Sí. El acuerdo entre distintos sectores. Una de las cosas que se le planteó en toda esta historia al doctor Lungui es que no es un hombre que por allí acepte demasiado las cosas que vienen de la oposición. Y de hecho, no se lo ha visto demasiado dialogando, por ejemplo, con concejales de la oposición. ¿Llegó el momento de que eso cambie o no compartís directamente la percepción que yo tengo? No, el Intendente ha dialogado con concejales de la oposición. Ha dialogado en forma permanente. De hecho, ha habido reuniones sobre determinados temas. También, bueno, muchas veces, esto que decía, ¿no? Tiene que haber un canal de diálogo que te permita que ese diálogo sea constructivo. Y en general, el vínculo, la referencia, enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo, es el Presidente del Bloque y el Presidente del Consejo. Ahora, el Intendente ha tenido reuniones sobre los temas que se han creído necesarios. En algún momento ha subido al Consejo Deliberante y ha hablado. Pero después se van dando situaciones de tensión. Uno podría decir, bueno, nuevamente, el diálogo... Yo creo que la posibilidad de diálogo tiene que ser un tema de agenda, tanto para el oficialismo como para el oposición. Me parece que, a ver, el 2021 es lejano para mí, ¿no? Digamos, en el sentido de... Yo leo... No me voy del tema, digo, de cara al futuro que se está planteando. Leo ayer, creo que fue, que el concejal Darío Méndez dice... Que no fue esta vez, pero que Rogelio Iparraguirre será el Intendente del 2020. Y yo planteo... La verdad es que primero... Del 2023, perdón. Y que primero hay una elección en el 2021, pero... Que primero hay otras cuestiones en agenda. Porque esta dinámica de la que hablamos es impensable. Y yo quiero plantear brevemente esto. Miren. Un ejercicio que se lo planteó a ustedes, pero también se lo planteó a la audiencia. El 18 de mayo, hace solamente 5 meses, Cristina Fernández de Kirchner planteó que Alberto Fernández iba a ser su candidato a presidente. El 18 de mayo. Si nosotros, en una reunión informal, con alguno de los posibles televidentes que estén... El día 17, hace solamente 5 meses, se planteaba... ¿Cómo ves la elección entre el Frente de Todos, o el Frente por la Victoria, o Macri y Cristina? Y alguien dijera... No, no, mirá, el candidato por el justicialismo no va a ser Cristina. ¿Va a ser Alberto Fernández? Sin ninguna duda, lo menos que los interlocutores tendrían sería asombro. Pero ¿cómo me vas a decir, Alberto Fernández, que en ese tiempo había dicho que el peronismo había sido populista, había sido conservador, había sido liberal, pero solamente patético con el gobierno de Cristina? ¿Cómo me decís eso? En ese tiempo, un periférico de la política, hoy presidente de la Nación, 5 meses después. ¿Qué diría? Pero ¿te parece? A vos sí, pero además va a ganar por 15, 17 puntos en las PASO. Bueno, ahí seguramente la preocupación del interlocutor iba a ser mayor. Este tipo está leyendo mucho a Ray Bradbury o algún maestro de la ciencia ficción. ¿Vos te parece? Sí, pero además, ¿sabés quién va a ser el próximo gobernador? Axel Kicillof. Diputado nacional por capital. En la provincia de Buenos Aires le va a ganar a Vilar. ¿La política con mejor imagen de la Argentina? Sí, le va a ganar, y además le va a ganar por 15, 18 puntos. Bueno, la preocupación aún iba a ser mayor, pero me decís que Consenso Federal, Massa, Pichetto, Lavagna, no van a sacar, no van a terciar, era una elección de tercio. No, porque Massa va a volver al kirchnerismo. Pero Massa va a volver después de todo lo que dijo, fue opositor las dos veces, inclusive impidió la posibilidad hasta de una reforma constitucional. Sí, va a volver. Seguramente, alguno pensaría, bueno, vayamos llamando al doctor Garaguzo para que lo atiende este muchacho. Pero además te voy a decir la frutilla, Pichetto va a ser el vice de Macri. Pero, ¿cómo? Si precisamente el presidente ha planteado en las antípodas la cuestión de la política, tiene una visión más gerencial, y Pichetto es la política, te guste o no te guste Pichetto. Es decir, pensar en candidaturas, pensar en posicionamientos políticos a dos años es un exceso. Este país deglute liderazgos en seis meses, excepto el de Lungui que es incombustible. Entonces yo lo que les sugiero, sugerencia. Miren muchachos, en las candidaturas empiecen a pensar en marzo, abril del 2021, las legislativas y para el 2023 a partir de ahí. Porque nosotros hoy tenemos otras prioridades que son instalar una agenda que permita cierta gobernabilidad con consenso en un país que no la está pasando bien y no la va a pasar bien. Digo esta, mirada retrospectiva, solamente cinco meses en este país, impensable. ¿Y qué es lo que tiene Lungui de extraterrestre, por así decirlo, entre comillas? No, no. El intendente tiene casi todo lo contrario a todo esto que describí. Coherencia, nada menos. En este país la coherencia cotiza en bolsa. Se ha manifestado radical y ha puesto la cosa pública por encima de la partidaria. Pudo gobernar con todos sin cambiarse un minuto de su partido político. Honestidad, no es poco en la política argentina. Previsibilidad, templanza, equilibrio. Equipo de gobierno, con las dificultades que se pueda tener. El 2018 fue un año de enorme desgaste en Tandil en particular y para todo el país. Y ahí estaba el piloto de tormenta, que tiene fundamentalmente previsibilidad. Y los tandilenses, a la hora de elegir ejecutivo, eligen previsibilidad. Julio, gracias. A ustedes, quiero decir brevemente. Ha sido una semana intensa para mí. No puedo dejar de decirle que dos alegrías como las del martes a la noche y las del domingo a la noche, a veces son difíciles de sostener en un corazón ya un poco gastado. Muchas gracias. El martes a la noche perrió. Está contento porque perrió. Bien. Está contento. Gracias, Julio. Pero el 23, el 23 con flamenco. Ahí somos todos argentinos, obviamente. Así será. Julio de Cheribetti charlando con nosotros. Ya seguimos.